El coco rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que no, que no El coco rayado lo quiero yo, que sí, que... Gracias Que sí, que sí, que no, que no, el coco rayado lo quiero yo, que sí, que sí, que no, que no.